Gracias a todos los hermanos de la alabanza, miren hermanos, frío, lluvia, qué mejor que estar en la casa de Dios, aleluya. Quiero contarles un par de cosas, número uno, mi hermano Jonathan no va a estar aquí esta noche, está Laura, está el baby Johnny que está ahí, pero me dijo, por favor, mandale un saludo grande a los hermanos de la iglesia y decirle que los quiero a todos, es grande Johnny, buenísimo, porque se fue, saben que está traduciendo con el pastor Steve Wittorski, si no saben el apellido se le preguntan al pastor Panopoulos, y hoy se fue a Tristán Suárez, pero les digo, el lunes estuvo en González Catán, tuvieron récord de asistencia, tuvieron ocho salvos, cuatro llenos del Espíritu Santo, un montón de gente sana, tremendo. Ayer hermanos, estuvo en la iglesia de Villa Bosch, que también tuvieron récord de asistencia, piense que todo esto es durante la semana, tuvieron más de 53 personas, ocho personas nuevas se salvaron, tremendo, Dios haciendo una obra increíble, así que hoy le tocaba allá en Tristán Suárez, así que bueno, le deseamos que realmente tenga un gran tiempo y mañana cierra en los pagos de Mataderos, así que bueno, le pido que esté orando también por eso. Otra cosa importante que estuvimos orando hoy es la votación que se lleva a cabo hoy, hermanos, ustedes saben que es muy, muy importante que esta ley no salga. Lo importante de todo esto, hermanos, es que no es coincidencia, después te lo voy a decir en la prédica, pero después de lo del sábado, ¿no? Sabés que senadores empezaron a dar vuelta, a votar en contra de esta ley y gracias a Dios parece que estamos en 38 a 31, que antes estábamos por debajo y ahora parece que estamos 8 arriba, así que bueno, para el tiempo de la votación creo que Dios nos va a dar favor, increíblemente, para que lo sepas, en la plaza hay el doble de gente, escuchame bien, el doble de gente que está por la vida que por los que están con el pañuelito verde. Así que te digo, yo creo que realmente Dios nos va a ayudar hoy, amén. Muy bien, entonces creo que hagas tu Biblia, por favor, en el libro de Neemías, capítulo 2. Voy a hablarte de algo especial. Quizás voy a predicar algunos sermones en este síntoma, no sé, es lo que por ahora tengo, pero Neemías, capítulo 2, ¿sabés que hay una mujer llamada Johnny Tada? Johnny Erickson Tada, que es una mujer que quedó, se tiró un día, viste así como cualquiera, ¿no? Se va a tirar al río, se tiró y cuando se tiró no se dio cuenta que había una piedra, golpeó con la cabeza y quedó cuadripléjica. Ella era jovencita, tenía 20 años, ¿no? Y está cuadripléjica hasta el día de hoy, ¿no? Pero ella con su pie, creo que es con su pie y con su boca, pinta, hace unas cosas increíbles, escribe libros, es una de estos predicadores motivacionales, ¿no? Y ella dijo, cuanto más débiles nos sentimos, más nos apoyamos y cuanto más nos apoyamos, más fuertes nos hacemos. ¿Cuánto pueden decir amén? Entonces, el libro de Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que de la prueba de vuestra fe, que la prueba, perdón, que la prueba de vuestra fe produce, ¿produce qué? Lo que yo no tengo, pastor. No me banco a nadie. Bueno, en esta predica creo que Dios te va a ayudar a empezar a aguantar la gente, ¿sí o no? ¿Eh? Amén, dice, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de reconstruir. En Nehemias capítulo 2, versículo 20, dice así, yo les contesté, es Nehemias el que habla, el Dios del cielo nos concederá salir adelante, nosotros sus siervos vamos a comenzar la reconstrucción. ¿Cuántos pueden decir amén? Decí conmigo, vamos a comenzar la reconstrucción. ¿Sabés que reconstruir cosas no es lo mismo que construir? Porque construir es más fácil. ¿Qué hacés? Hacés un agujero, metés la cosa, pum, ya está. Pero cuando vos tenés que reconstruir, tenés que trabajar con los pedazos. ¿Sí o no? Entonces, es diferente y Nehemias es un maestro en esto y el libro de Nehemias es maravilloso. Entonces, quiero hablarte de lo que representa cuando en la vida nosotros tenemos que reconstruir lo que está en ruinas. ¿Sabés que muchas veces, cuántos saben que la vida te rompe? Te pega, no te pregunta, te rompe. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces vos tenés que aprender a reconstruir lo que está en ruinas. El problema es que Nehemias va a reconstruir Jerusalén, él está en una nación pagana, él está lejos, ¿no? Y lo interesante es que cuando llega en Nehemias 4.10, dice, y dijo, Judá, las fuerzas de los acarreadores o de los albañiles o de los que trabajan se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. En otras palabras, lo que pasaba era esto. La gente veía toda la mugre y todo lo que había, todo lo que había que hacer y ¿qué hicieron? Se desanimaron, ¿sí o no? Dijeron, es un montón esto, esto no, esto no lo podemos hacer, es un montón, no lo vamos a poder sacar. Entonces, muchas veces la gente, hermanos, y esto es importante que lo entiendas, ¿cuántos saben, te acordás que hace un tiempito atrás yo prediqué sobre el cansancio? ¿Cuántos saben que el cansancio no tiene nada que ver con tener sueño? Si vos te has cansado, tenés sueño, bueno, llega el fin de semana, te dormís todo y te recuperás, ¿sí o no? Pero cuando uno está cansado no tiene nada que ver con sueño. ¿Con qué tiene que ver? Con agotamiento espiritual, ¿sí o no? Con la energía espiritual que uno agota en la vida, energía emocional. Entonces, mucha gente cuando tiene que ponerse a reconstruir, no encuentra de esta energía emocional que es tan necesaria cuando vos vas a reconstruir tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen en un lugar de apatía donde dicen, es mucho lo que hay que hacer, yo no quiero laburar, o es mucho el escombro como estaba pasando en este momento. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si uno tuviera la energía, ya hubiera arreglado todos sus problemas. ¿Sí o no? Si vos tuvieras la energía, ya lo hubieras hecho. Entonces, somos hermanos muchas veces como lo describe el libro de Jeremías, en Jeremías 2.13 dice así, pues mi pueblo ha cometido dos males. Mirá cuáles son los dos males que cometemos. Uno, me ha abandonado a mí, ¿y qué dice ahora? ¿La fuente de qué? De agua viva. O sea, vos querés ser feliz, vos nunca abandones al Señor. Uno, dice, dos, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. En otras palabras, ¿no? Vos mismo te haces tu propia vida y dices, lejos de mí, tu vida lejos de mí es como una cisterna rota que vos le metes agua y se pierde por todos lados. ¿Cuándo me sigue? Y eso es lo que vos vas a darte cuenta. Entonces, no, lo que quiero hablarte en esta noche es especialmente cómo reconstruir. Entonces, para poder reconstruir en la vida vos tenés que tener carácter. Porque ¿cuántos saben, hermanos, que si vos no tenés carácter, la vida te va a pasar por encima? Te lo digo así, la vida te va a pasar por encima. Entonces, recordá que no podemos reconstruir solos, ¿sí? Necesitas ayuda y cuanto más nos ayudamos, más fuertes somos. Entonces, Neemías era un hombre de fe que tomaba riesgos. Entonces, número uno, tenés que tener valor para salir adelante. Entonces, vamos a ver un poquito cómo era el carácter de Neemías. Mirá, ¿sabés que a veces leemos la Biblia súper rápido y no nos paramos a pensar lo que está pasando? Pero vamos a ver lo que pasa con Neemías 2, del 1 al 3. Dice, sucedió en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Sartajerjes, es que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. ¿Me seguís hasta ahí? Ahora, fíjate, lee la próxima frase. ¿Qué dice? Ok, ahora como si estuvieras despierto, dale. Entonces, temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey, como no está triste mi rostro, cuando la ciudad y la casa y los sepulcros de mi padre está desierta y las puertas consumidas por fuego. Tenés que entender lo que está pasando acá, porque si lo pasás así largo, no lo vas a entender. Estaba prohibido por ley estar mal delante del rey. Estaba prohibido por ley presentarte con lo que se llamaba vestido de luto o de silicio o de ceniza. Estaba prohibido por ley estar triste delante del rey. Vos llegabas a estar triste delante del rey y el rey podía mandarte a decapitar. Por eso Nehemiah se está diciendo. Y cuando el rey me dijo, ¿por qué estás triste? Dale, ¿por qué estás triste? Se le aflojaron las rodillas a Nehemiah. ¿Cuánto me sigue? Porque dijo, acá esto puede terminar en que me corten la cabeza o que el rey me escuche. ¿Cuántos me siguen? ¿Entendés lo que hizo Nehemiah? Básicamente, Nehemiah arriesgó su vida. ¿Entendés eso? Quizás no te entra en tu mente occidental. Ay, pastor, ¿pero qué? Pero no estamos hablando de acá. Estamos hablando de tipos que si se levantaba mal, le arrancaban la cabeza a medio mundo. ¿Cuántos me siguen? Entonces, hablamos de un rey que tenía la vida y la muerte en su mano y este hombre se va y a propósito le pone cara larga arriesgando su vida y no le importó porque se jugó a todo y nada. Este es el carácter de Nehemiah. Cuando muchas veces vos dejás que el temor gobierne tu vida, déjame decirte lo que pasa, empezás a hacer al miedo más grande que a Dios. Y entonces el miedo empieza a tomar control de todo. Nehemiah sabía que si él no hacía algo, Jerusalén nunca iba a ser reconstruida. Entonces, básicamente, Nehemiah comienza a confiar en Dios en la oración y encuentra dirección en Dios a través de los problemas y las oportunidades. Por eso, Nehemiah fue una persona tan increíble. Y este es un hombre que demuestra que él tenía una decisión en su corazón. Ayer estaba y hoy estaba hablando con una persona y hoy con otra. ¿Cuántos saben que hay gente que en la iglesia juega? Juegan a ser cristianos. ¿Cuántos saben eso? Gente que juega a ser cristiano. No son cristianos, no les interesa ser cristianos, juegan a ser cristianos. Entonces yo les digo, mirá, siempre que juegues a ser cristiano, vamos a estar en páginas diferentes. ¿Cuántos me siguen? ¿Por qué? Porque yo no estoy jugando a ser cristiano. Le digo, ¿sabes cuál es el problema? Que si vos y yo queremos hablar, no nos vamos a entender porque estamos en páginas diferentes. Vos estás jugando, yo le entregué mi vida a Dios. ¿Cuántos me siguen? Entonces es muy difícil tratar de hablar con alguien que está jugando cuando vos estás hablando en serio. ¿Nunca te pasó? ¿Nunca te pasó con tus hijos? Bueno, basta, vamos a hablar en serio. No, no, ellos la siguen, basta. Ahí la entiendes. Ups, era en serio. Sí, es en serio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde comenzar a reconstruir? Bueno, el mayor problema es cómo nosotros reaccionamos a los problemas. Entonces, mirá, muchas veces como vos reacciones a los problemas, determina lo que va a pasar, ¿sí? Cuando la gente empieza con, uy, es un desastre, todo está perdido, ¿no? ¿Qué sentimiento viene? La desesperación, ¿sí o no? O arrancan, esto no tendría que haberme pasado. ¿Y qué empiezan? ¡Qué injusticia! ¿Sí o no? Y se enojan y se ponen furiosos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hola? O me pasa a mí nada más. ¿Sí? Tercero. O yo me merezco lo que me pasa. Yo me merezco, yo me lo hice a mí mismo, ¿sí o no? Y ahí, ¿qué viene? Vergüenza, culpa, desánimo, ¿sí o no? Entonces, muchas veces como la gente enfrenta las cosas es como va a vivir. Entonces, vos podés mirar cada problema como una oportunidad o podés mirar cada problema como un desastre, ¿no? O una oportunidad para confiar en Dios. Entonces, mirá lo que pasa con Nehemias. Vamos a ver porque Nehemias nos va a traer varias cosas importantes. Entonces, Nehemias 1.3 dice así, ¿no? Me dijeron, las cosas no andan bien. Nehemias está, es el copero del rey. Imagínate, el tipo la está pasando re bien, es el copero del rey, está en la corte, no tiene ningún drama, está en otra nación, no está en Jerusalén, no está en Israel, ¿no? Pero él quiere saber cómo están las cosas allá. Entonces, ¿qué hace? Manda a preguntar y entonces cuando viene la gente le dice, ¡y, cómo están! Y entonces dice así, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. En otras palabras, todo derribado, murallas y puertas quemadas significa que no tenían defensa, que no tenían gobierno, que todo era una anarquía. Entonces, básicamente, o ves el problema o ves la oportunidad de confiar en Dios. ¿Cuántos me siguen? Acá tenés dos opciones, todo es un desastre, las murallas caídas, las puertas derrotadas, sí o no quemadas, no hay gobierno, no hay defensa, no hay nada. ¿Sí? ¿Me seguís? Ok, tenés dos opciones. Y bueno, es un desastre. Y que se arregle. Y bueno, ¿qué va a ser? No hay otra. Esa es una. O ver una oportunidad de Dios y confiar en Él. Entonces, vamos a ver lo que hizo Nehemias, la fe de Nehemias, ¿sí? Porque vamos a ver lo que es la fe en acción. Vamos a ver realmente y prácticamente cómo Nehemias enfrentó este problema. ¿Sabés qué? Esto no tiene que ver con una cosa teórica, porque ¿sabés qué? Cuando yo quiero predicar sermones así, digo, Señor, yo siempre trato de dar la vuelta. ¿Sabés lo que es dar la vuelta? Sentarme del lado del que va a escuchar y decir, ok, el pastor va a predicar 40 minutos. Y después de los 40 minutos, lo más frustrante que me ha pasado muchas veces es preguntarle, ¿de qué prediqué? Y la gente me mira. De la Biblia era. Me ha pasado, ¿eh? Varias veces. Era de la Biblia, eso seguro. Bueno, genial, ¿no? Pero trato de dar la vuelta, decirte, escúchame, que te vayas de la iglesia con algo práctico. Simple. Que lo puedas aplicar a tu vida y que veas que funciona. ¿Cuántos me siguen? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué hizo Nehemias, ¿no? Y cómo él pasó del problema a la fe, del desastre a la solución. ¿Está bien? ¿Está bien? Que si querés reconstruir cosas, es importante que sepas cómo tenés que trabajar. ¿Sí o no? Bueno, está bien. Ok. Bueno, dale, vamos, sigamos. Ok. Nehemias, 1, 4. Por favor, vamos a leerlo juntos porque de este versículo se desprende el sermón. ¿Sí? ¿Está? Dale. 1, 2, 3. Cuando oí esta... Amén, gloria a Dios. ¿Ves? Entonces, dice, cuando oí estas palabras, cuando me enfrenté al problema, ¡lloré! ¿Viste que no se hizo el macho? ¿Cuántos me siguen? ¿Lloró? ¿Hola? Pero eso no es de macho, pastor. ¿No? No, es de seres humanos. ¿Hola? ¿Lloró? Lo primero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y segundo, se sentó. En otras palabras, no hizo como que no pasó nada y le siguió dando. ¿Cuántos me siguen? Se tomó el tiempo de llorar. Ahora, es importante que entiendas después lo que sigue. Y esto es lo que vamos a ver. Porque hay tres cosas que hizo Nehemias. Dice la Biblia, decí conmigo, duelo, ayuno y oración. Duelo, básicamente, es expresar el daño delante de Dios. ¿Sabés qué? No significa revolcarte en tu dolor, sino expresar el daño delante de Dios. Ayuno es enfocar tu corazón en Dios y oración es pedirle ayuda a Dios. Entonces, vamos a ver estas cosas y vamos a empezar primero por el duelo. Porque dice la Biblia que se sentó, lloró e hizo duelo, pero él no se quedó ahí. ¿Sabés que la palabra duelo es la palabra aval, que significa mostrar nuestra emoción de forma audible y visible? Ay, sí, cuando empiezas, viste, en los velatorios, empiezas, aah, aah. Y la gente tiene esa idea de cuando vos empezás, viste, empiezas, aah. ¿Qué está haciendo? Está de duelo. Bueno, no es eso. Bíblicamente hablando, no es eso, ¿está bien? Es otra cosa. El duelo es una parte importante de nuestras vidas. Y ¿sabés qué? Yo he tratado con personas que les he dicho, ¿sabés qué? Tenés que pasar por el duelo. Tenés que pasar por esto. El duelo no es llorar, como te digo, revolcarte en tu dolor, tirarte al piso, sino que es parar y darle la oportunidad a Dios en medio de tu problema. Porque vos no podés negar el dolor. La tristeza es una cosa poderosa en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? La tristeza es tremenda. Cuando te agarra tristeza, te mata. Te rompe todo. ¿A cuántos le han agarrado tristeza alguna vez? Levantá la mano. Por favor, te deja de cama. Cuando la tristeza te agarra es como que te pasa un camión por encima. Porque, viste, hoy tendemos a como a menospreciar la tristeza, ¿viste? ¿Qué te pasa? Estás triste, ¿no? Sí, sí, estoy triste. Como que es una pavadita. Jójame decirte algo, la tristeza puede matarte. ¿Se acuerdan por qué se durmieron los apóstoles? Porque estaban tristes. La tristeza los durmió a los tipos. Sabiendo que Jesús se iba a morir, se durmieron de depresión. Entonces, pensá en esto. La tristeza, ¿no? Que trae el duelo, trae una cosa poderosa de Dios en nuestras vidas. Escúchame bien. Porque cuando uno está triste y está haciendo el duelo, hay algo diferente que empieza a pasar en el cristiano. No es como en el mundo. Mira, Mateo 5.4 dice así, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, si vos no vas a hacer el duelo, o si vas a pasar tu vida sin parar y sin mostrarle a Dios tus emociones, sin abrirle tu corazón a Dios, sin hacer duelo, te vas a perder la enorme oportunidad de que Dios te ayude, te sane y consuele tu corazón. Mira, hoy mismo, ¿no saben que nuestra hermana Malena tiene a Axel internado? ¿No? Saben que tuvo un accidente de moto, lo internaron, parecía que estaba bien, se empezó a sentir mal, lo llevaron y ustedes saben, no sé si saben, vosotros saben que las operaciones del vaso son terribles. La mitad de la gente que entra por una operación de vaso no sale, porque son terribles. No solamente, escúchame, entró, lo abrieron, el vaso estaba partido en Dios, le sacaron un litro y medio de sangre y así todo sobrevivió. Es un milagro. Tiene otros golpes en la cara eso, pero eso sería lo de menos porque eso se puede tratar, pero eso ya es un milagro. Entonces, le estaba hablando a Malena y hablábamos y le digo, Malena, vos sabés que esto es un milagro. Me dice, sí, pastor, pero vos tenés que ver cómo llegan mis familiares, desechos, rotos, destruidos, y yo no me siento así. Yo siento una paz y una fuerza de Dios por mis hermanos, por lo que Dios hizo en mi vida, por las oraciones. Yo siento a Dios en mi vida. Y le digo, claro que sí, Malena, porque ese es el Dios al que le servimos. Entonces, Dios tiene el poder único que ningún ser humano tiene. Juan 16, 20, de cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo, hermanos, aquí en la iglesia, si te pudiera contar la vida de un montón de nuestros hermanos y hermanas, que literalmente, hermanos, la vida los partió y que en vez de resentirse, de amargarse con la vida, ¿sabés qué hicieron? Fueron con su dolor delante de Dios. Hicieron el luto delante de Dios. Y a que no saben lo que vino de parte de Dios, consolación. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que hace un tiempo yo prediqué acerca de un arte milenario japonés o un alte milenario japonés, ¿no? Como que él ha llamado Kitsuhi. ¿Se acuerdan del Kitsuhi? ¿Se acuerdan o no? Ok, por la duda te lo traje de vuelta, pero yo seguro que la mitad ni se va a acordar. Así que bueno. Mirá. ¿Se acuerdan de esto? ¿De los jarrones? ¿No está? ¡Qué lástima! ¿No? Cero a cero. Seguimos cero a cero. ¿Se acuerdan de esto? Del Kitsuhi. ¿Qué es esto? Es una técnica milenaria japonesa que nació en un viejo empelador shaolin. ¿No? Que quería alegrar sus jalones y... Basta, basta, basta. Basta, esto se va para cualquier lado. Te vas al pasto y... Ok. Bueno. Quería arreglar los jarrones y se los mandaban emparchados así nomás. Entonces, él mismo desarrolló una técnica de ponerle oro en las quebraduras. Entonces, el oro lo que hacía, unía las piezas de tal manera que no solamente después quedaba bien, sino que le daba más valor. Sabés que estos jarrones de Kitsuhi, como la técnica es tan difícil, ¿no? Todas las piezas quebradas, cuando vos las unís con oro, ¿no? Después tienen un valor enorme, valen fortunas. Dicen, pero es un cacho de coso roto. No. Está arreglado con oro. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, tiene otro valor. Dios, hermanos, puede agarrar nuestra tristeza y arreglarla con Kitsuhi. Pero, ¿sabés cuál es lo más lindo? Que Dios no lo arregla con oro, Dios lo arregla con su propia sangre. Entonces, el valor de nuestra vida es muchísimo más hermoso. Entonces, es trabajar con la realidad de lo que se rompió y arreglarlo, ¿no? De que somos frágiles delante de Dios, pero para Dios somos fuertes. ¿Cuántos saben que el Señor dice? Que cuando soy débil, en Dios soy fuerte. En Cristo soy fuerte, no yo solo. En Cristo soy fuerte. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que el duelo tiene la idea, escuchame bien, de enfocarte en lo que está adentro del vaso, adentro de la vasija de barro. Y el poder de Dios obrando en nosotros, no importa lo que esté pasando en tu vida. Entonces, cuando empezás y entendés. Muchas veces, yo le digo a personas que reciben golpes terribles de la vida. Le digo, hermano, quiero que te sientes, no quiero que estés en el ministerio. Quiero que te sientes. Y a veces se ponen mal, me dicen, no, no, pastor, yo quiero seguir, yo quiero seguir. ¿Viste? ¿Viste como el boxeador que le dieron por todos lados y el tipo por reflejo quiere salir? Pero está todo roto, ¿vos sabés? Que lo soplan y se caen. ¿Sí o no? Que ni le pega. El tipo hace ping y ya está. No, no, dejame, dejame que yo sigo, dejamos que yo sigo. ¿Viste? El tipo sale como enloquecido. No, 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 no. Le digo, pará, pará, sentate. Piensan que sentarse es como una especie de fracaso. No, 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 sentate. Porque es muy importante cuando vos sos golpeado que aprendas a hacer el luto. Que aprendas a derramar tu corazón delante de Dios. ¿Hola? Que dejes que ese dolor salga en forma correcta. Que es lo que hizo Neemías, número uno, hizo el luto. Número dos, ayunó. Este es el segundo paso, ¿no? Lo segundo que él hizo fue ayunar. Igual que Daniel, ¿se acuerdan? Daniel 10, 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un cuento. Hasta que se cumplieron las tres semanas. La idea del ayuno, hermano, escúchame bien. Es la humildad, es la debilidad. Esdras 8, 21. Y publiqué ayuno allí contra el río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar que el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Jesús básicamente, ¿no? ¿Te acordás cuando los fariseos se ponían a ayunar y iban todos por la calle? ¿Qué te pasa? Estoy ayunando a Dios. ¡Ay, qué espiritual que sos! Gracias. Horrible, ¿sí o no? Y Jesús estaba repodrido, ¿viste? De toda esa careteada judía, farisaica, ¿no? Nefasta. Entonces el Señor en Mateo 6, 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando, mirá, era increíble, hermanos, parece que, parecía propósito. Mirá, cuando yo trabajaba en la municipalidad, cada vez, mirá, durante el mes nadie traía comida, nadie traía facturas, nadie traía nada. El día que yo hacía ayuno, factura, torta de ricota, sándwich de milanesa. O sea, vos decís, pero, nada, vos decís, no era nada, vos decís, no puede ser, no me lo podés traer mañana, justo hoy tiene que ser, pero así, era clavado, ¿no? ¿Y qué pasaba? Mis compañeros empezaban, ¿por qué no comés? No, no, porque no, 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 tengo hambre. ¿No? ¿Por qué no comés? Él decía, bueno, estoy ayunando, y entonces agarraban las cosas, mmm, mmm, venenosos, viste, malos. Pero, en serio, parecía propósito, parecía como que el diablo quería exponerte para que vos te hicieras el pillo, que, ay, viste, el malo ahí que está sufriendo por el ayuno. Pero no, ¿puedo decirte algo? La idea de ayunar es llamarle la atención a Dios. Tom Holliday habla y dice, ayunar no significa cambiar de dieta, es un cambio de actividad que provoca un cambio. En el corazón. La idea del ayuno es que cuando vos ayunás no es morirte de hambre. Yo siempre le digo a la gente, si vos vas a ayunar y vos no vas a orar, no ayunes, estás haciendo dieta. Nada más. Si vos vas a ayunar, vos tenés que orar. Porque la idea del ayuno es enfocarte en alguien más que no seas vos. Pastor, yo nunca ayuno. Por eso nunca se solucionan tus problemas. Ah, ¿hay que ayunar? Sí, por eso ayunamos una vez al mes acá. ¿Sabés dónde empezó eso? Cuando tomé la iglesia en el 2003, estábamos un poquito mal. ¿Cuánto me sigue? Necesitamos un poquito de ayuda. Un poquito mal, no, estábamos reventados, es la verdad. Estábamos todos reventados. Entonces, ¿qué hice? Dije, Señor, necesitamos tu ayuda. Y yo hablaba con los hermanos, les digo, ¿vos ayunás? No, vos, no, vos, no, 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 no. Parecía un, ¿viste? No, 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 no. Ok. Dije, bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Y empezamos a ayunar. Todos los viernes. Después lo pasamos a los jueves, porque los viernes hacemos otras actividades. Y todos los jueves empezamos a ayunar, ¿no? Una vez al mes para que la gente aprendiera a ayunar. Y aprendieron a ayunar y Dios empezó a romper cadenas, Dios empezó a abrir puertas. ¿Cuántos me siguen? Porque no tiene nada que ver con no comer. Tiene que ver con algo que cambia en la esencia de tu corazón, de decir, yo voy a buscar a Dios. Abre un espacio para centrarnos y enfocarnos en Dios y verlo a Él. Cuando vos no comes, ¿cuándo saben que nos duele? Y a algunos les duele más que a otros. O, perdóname, algunas también, ¿eh? A algunas les duele, pero mucho más que a otros. Pero cuando eso duele, básicamente, ¿qué estás enfocándote? Te estás enfocando en Dios. Te estás saliendo de vos mismo. ¿Cuántos me siguen? Entonces, ¿te imaginás Nehemias? Si solo él se hubiera centrado en el problema y le hubiera dicho, uf, es mucho, esto no se puede, que Dios te ayude. Pero enfocarte en Dios te da la fuerza espiritual para entender y enfrentar la realidad. Sabés que las personas, ¿no? Dijo alguien, no, esta frase está buenísima. Escuchá bien. Dicen, las personas no son como las cámaras. No tienen autoenfoque. Está buenísimo. Viste con la camarita cuando vos ves todo borroneado que apretás el botoncito y empezás a ver clarito. Dicen, bueno, los seres humanos no tenemos autoenfoque. Nos tenemos que enfocar nosotros mismos. ¿Cuántos me siguen? Ojalá, sabés que me encantaría, digo, a algunos les quisiera ser así. A ver, tic, a ver. A ver si te enfocás. A ver, a ver, mírame, mirá un cachitito. Ahora veo todo claro, pastor. Buenísimo, listo, anda. Sería genial, sabés que mi vida sería tan fácil. ¿Cuántos me siguen? Esperá que te toque el autoenfoque, y ya está. Pero no es así. Entonces, el ayuno te ayuda a enfocarte. En otras palabras, no sé si vas viendo, Neemías tenía un problema, un problema mucho más grande que él. No lo podía solucionar, estaba quebrado. Lo primero que hace es arriesgarse, tener un carácter de arriesgarse. Número dos, ¿qué hace? Hace luto. Se pone a llorar delante de Dios y deja que Dios lo empiece a consolar y a sanar. Dos, se pone a ayunar. ¿Entendés? Ves que él no se queda llorando y pabeando, se pone a ayunar. En otras palabras, se empieza a enfocar en Dios. Y ahora se pone a orar. Básicamente, primero, Neemías sacó tiempo para hacer el duelo y para ayunar. Y ahora la oración va a llevar a Neemías a lo más alto, lo va a empezar a levantar. Y básicamente, en la oración de Neemías, vos tenés cuatro claves que quiero mostrarte de cómo Dios quiere llevarte adelante. Cómo Dios te enseña a ir caminando un paso a la vez, hacia moverte hacia arriba para sanar tu corazón. Entonces, vamos a ver qué ora Neemías. Porque lo que ora él es importante. Neemías 1, 5 y 6 dice así. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Entonces, déjame decirte algo. Justo hablaba con mi hermana Laura el otro día, ¿no? Laura, la mamá de Baby Johnny. Hablaba con ella y, viste, porque ella fue a la marcha con otros hermanos de acá y me decían, me decía, pastor, ¿sabés qué tremendo? Era cuando los pastores se pusieron a, imagínate, en medio de la 9 de julio a pedir perdón por los pecados de la nación. ¿Cuántos me decían? Claro que sí. ¿Cuántos saben que toda nuestra nación ha ofendido a Dios tremendamente? Pero tremendamente. Y con esta ley, peor todavía. ¿Sí o no? Y estos pastores estaban ahí, hermanos, con un micrófono, 500 mil personas, no diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, nada más. No, estaban confesando el pecado de una nación. Porque si va a haber avivamiento, primero tiene que haber arrepentimiento. Entonces, estos pastores estaban confesando y diciendo, Señor, hemos pecado, hemos hecho mal. Fíjate, dice, delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En otras palabras, Dios, la arruinamos. No empezó, bueno, esto es una injusticia, estamos acá. Dios, nosotros no hicimos nada. Son los pecados de nuestros padres. No nos juzguen. No, él se hace cargo y dice, esto está mal. Tenemos la culpa. Estamos pagando. Dios, nos tenés que ayudar. ¿Ves que es diferente? Entonces, empieza diciendo, Dios, grande y temible. En otras palabras, lo que está diciendo Neemías es Dios. Hola. Después hablamos, Blay. Después del servicio, vení para adelante, por favor. Hasta el altar al misericordio. Después vemos. ¿No? Entonces, Dios, grande y temible. En otras palabras, Dios, vos sos poderoso aún en mi problema. Vos tenés todo el poder aún en mi problema. Segundo, dice que cumples tus pactos. O sea, que Dios es fiel, que podemos contar con Él, que Él nos va a librar del dolor. Dios nunca deja de cumplir sus pactos. Tercero, que pones tus ojos y tus oídos en mí. En otras palabras, Dios conoce tu necesidad. Él sabe, Él está atento y Él conoce lo que nos pasa. Está abierto el micrófono y sale por acá. Y se escucha a Ale, que dice, ¿y si probamos con esto? No, deja. Ya está, Ale, gracias. Gracias. No aclaremos que oscurece. No probemos, Ale, gracias. Buenísimo. Me mata. Viste, yo vengo todo concentrado. Nos vamos todo al pasto. Buenísimo. Bueno, entonces, número uno, lo que Él hace, lo primero que hace es reconocer quién es Dios, que Dios es el único que nos puede ayudar. Número dos, Él reconoce quién somos nosotros. Porque este es el otro problema que mucha gente tiene. Dice, Dios, ayúdame. Pero vos no reconocés, no te hacés cargo de lo que sos. Yo muchas veces, ¿no? Ayer cuando hablaba con esta persona, le digo, escúchame. Le digo, ¿a vos te gusta jugar? A mí no. Le digo, ¿lees tu Biblia? No. ¿Orás? No. ¿Evangelizás? No. Entonces, ¿de qué me hablás? ¿Estás cuenta? Vos estás jugando. Yo no. ¿Estás conmigo? Entonces le digo, vos no reconocés quién sos. ¿Estás cuenta? Somos, hermanos, desesperados necesitamos de Dios. ¿Te das cuenta? Si vos no lees tu Biblia, si vos no orás, si vos no haces nada, no hablas con nadie, a vos no te importa. No me importa cómo te llames, no me importa cuántos años tengas en la iglesia. Lo importante es lo que haces. Entonces, lo importante es reconocer quiénes somos. Nehemias 1, 6 y 7. Está ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Mirá, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjate lo que dice ahora, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. En otras palabras, él no está diciendo nada más, che, bueno, cometimos un pecado. No está diciendo, ¿sabes qué? Hicimos cualquiera con nuestras vidas. No nos importó nada, ni la ley de Dios, ni los preceptos, ni los estatutos. En otras palabras, no sé si entendés, está diciendo, no me importó Dios, ni como Dios, no me importó Dios en el nivel sociedad y no me importó Dios en el nivel de mi vida. ¿Entendés? Entonces, básicamente Nehemias está siendo sinceros y entonces lo que hace es decir, ¿sabes qué? Los problemas existen no por culpa de Dios, sino por culpa de que nosotros confiamos que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. ¿Cuántos saben que no podemos resolver nuestros problemas? Necesitamos de Dios. Adán y Eva, hermanos, en cuanto pecaron, no pudieron resolver sus problemas. Fueron y se escondieron con vergüenza, como hacemos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Confesar y saber lo que somos nos lleva a centrarnos en lo que merecemos. ¿Cuántos saben, hermanos, que de Dios no merecemos nada? Y que lo único que merecíamos era el infierno. Pero cuando vos te centrás en eso, en que merecíamos ese juicio y empezás a concentrarte en la gracia inmerecida de Dios para tu vida y para la mía, decís, Dios, vale la pena cada día que me levanto de vivir para ti. Por eso, ¿no? A mí me saca cuando yo veo gente que juega. Porque, ¿me entendés? Digo, Señor, las gracias que Tú nos diste y jugando a la iglesia, Dios mío. Por eso, la tercera cosa que hace Nehemiah es invocar las promesas de Dios para tu vida. Ahora, escúchame bien. Mucha gente dice, Pastor, yo quiero que fulano cambie, que mengano cambie, yo quiero que este cambie, yo quiero que esto cambie. Bueno, ok, ¿por qué no empezamos por cambiar por acá? Y después vos vas a ver cómo todo lo demás empieza a cambiar. ¿Cuántos me siguen? No, pero yo quiero que él, yo quiero que ella. Pará, empecemos por acá. ¿Qué te parece? Y por invocar sus promesas. Entonces, mirá lo que hace Nehemiah ahora. Esto es muy importante si vos querés reconstruir cosas en tu vida. ¿Cuántos me siguen? Escuchá bien. ¿Me va a escuchar? No toquen el micrófono. ¿Está bien? Buenísimo. Nehemiah 1, 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os disiparé de los pueblos, por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieses por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Qué hace Nehemiah? Escuchame lo que hace. Agarra la Biblia. ¿Escuchaste? Decí, agarró la Biblia. Agarró la Biblia. En serio, podés agarrarla, no muerde. Agarró la Biblia, la abrió, la empezó a leer y buscó cuál era la promesa de Dios para él. ¿Cuándo me siguen? Ah, pastor, yo nunca en mi vida hice eso. Claro, si no la lees, ¿cómo vas a encontrar las promesas? Vas a encontrar nada, porque no lees nada. Entonces, si empezás a leer, vas a empezar a encontrar cosas muy interesantes. En vez de agarrar y buscar cualquier cosa por ahí, en vez de meterse en internet y andar buscando pavadas, en vez de buscar la esperanza en las circunstancias, a ver si alguien le daba una mano, él buscó la esperanza, ¿dónde? En las promesas de Dios. Dios, escúchame esto, ¿qué necesitas en tu vida? Uy, pastor, yo necesito esto. Muy bien, ¿por qué no se las reclamás a Dios? Porque están en la Biblia, ¿eh? La esperanza, dice un hombre llamado H. Henderson, dice, la esperanza señala lo que Dios nos dice que es verdad acerca de las circunstancias. Mirá, esta semana pasada, sí, bueno, creo que fue la semana pasada, ya la verdad que estoy medio perdido con los días. Pero creo que fue la semana pasada que fuimos con Lucas a visitar a Julia, que es la abuela de Rebe, de Nelly, no, de Rebe, no, es la abuela de Rebe, de Ruth, de Samuel, está bien ahí, ¿no? Y la madre de Nelly, está bien, bueno, entonces la fuimos a visitar y sabés que ella ahora, viste, tiene momentos de demencia donde no te escucha bien, donde se pierde, justo, viste, estaba con dolor, entonces estaba con medicación. Pero, ¿sabés qué? Me dijeron una cosa, me dice, ¿sabés qué? Ella ama el Salmo 91. Entonces, ¿qué hice? Como no te escucha bien, ¿no? Me puse al lado de la oreja de ella, con el Salmo 91, y empecé a recitárselo. Y ella estaba sentada así, y de repente en el medio del Salmo, por el versículo 4, ella empezaba a recitarlo conmigo, ¡aleluya! ¿No? Y seguía adelante en el versículo 7, ¡pum! Y enganchaba, ¡pum, pum, pam! ¡aleluya! Porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. ¿Vos tenés algún problema? Bueno, ¿por qué no buscás en la palabra de Dios? Mirá, estaba leyendo el otro día, ¿no? Creo que es el Salmo 121, ¿no? A ver si lo encuentro por acá, mirá, ok. ¿Te lo leo? ¿Lo leemos juntos? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, ¿mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, ¡aleluya! ¿Tenés miedo? Yo le digo a los chicos, ¿tenés miedo? Bueno, mirá, te voy a decir algo, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Para que lo entiendas, es un término de combate. Cuando vos tenés una sombra a tu mano derecha, significa que tenés alguien que te está cubriendo la espalda. ¿Te das cuenta? Es un término de combate. Y muchas veces a mí esas cosas me gustan cuando yo me siento horrible. Digo, ok, Señor, ok, estás ahí, estás ahí, estás a la derecha, estoy a la derecha. ¿Cuántos me siguen? Me da confianza para seguir avanzando. ¿Cuántos me siguen? Señor, sé que estás a la sombra de mi derecha. ¿Cuántos me siguen? El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. O sea, cuando no tengo fuerza, digo, Señor, necesito tu energía. Jehová te guardará de todo mal. Hacé el gualicho que quieras, no me va a tocar. Él guarda tu alma. En otras palabras, ¿sabes qué? No le tengo miedo a la muerte, porque mi vida no depende del diablo, depende de Dios, porque Él guarda mi alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, otro término militar. Señor, no sé ni cómo entrar en este y no sé cómo salir de esta tampoco. Yo te ayudo. ¿Cuándo me sigues? Desde ahora y para siempre. Entonces, ¿sabes lo que hago yo? Yo se las reclamo a Dios. Hola. Yo agarro la Biblia y me pongo a orar y se las empiezo a reclamar. ¿Cuándo me siguen? Porque estas promesas son para mí, son para vos. Y Jesús las compró con su sangre. Hola. Primera de Reyes, 8.56. Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió, no ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Entonces, Dios jamás falla sus promesas, nunca. Segunda de Corintios 1.20 dice, porque todas las promesas de Dios en él son sí. Por eso, por medio de él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Y te digo algo, cuando tenés un problema, cuanto más específica sea la promesa, más fuerte se va a hacer tu fe. En otras palabras, cuanto más específica es la promesa que encontrás en la palabra de Dios, más se clava dentro de tu vida. ¿Me entendés? Mirá, hay un hombre que obviamente te imaginas que yo, la verdad, no tuve el tiempo de hacer esto. Para eso están los libros. ¿Cuántos saben que son una bendición? Pero hay un hombre llamado Herbert Lockyer. Herbert Lockyer, en su libro Todas las promesas de la Biblia, dice que este hombre se las puso a buscar, escúchame bien, y hay más de ocho mil promesas. Te lo repito, ocho mil. ¿Para quién? Para vos. Entonces, ¿cómo vamos para encontrarla, Pastor? Bueno, leyendo la Biblia, escuchando los sermones. ¿Cuántos me siguen? Porque muchas veces en los sermones hay promesas de Dios, ¿sí? Hablando con creyentes que te pueden ayudar y decir, ¿sabes qué? Hay una promesa de Dios para eso que te está pasando. ¿Cuántos me siguen? Muchas veces yo hablo con hermanos y hermanas que me han dicho, ¿sabes qué, Pastor? Yo estaba mal y en un momento específico que estaba mal, Dios me habló a través de la palabra de Dios y me dio esta promesa. ¿Hola? Y dice, y esa promesa se ha clavado en mi corazón hasta el día de hoy y me ha sostenido, me ha consolado, me ha fortalecido, me ha ayudado y me ha llevado adelante. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son sí, amén. Y Nehemias lo sabía. Entonces, ¿sabes lo que es? Es como buscar un tesoro. ¿Sí? No, 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 no pasó nada, tranquilos. No, no se cortó la luz, nada, no. Ya empezamos con el sonido, ahora sigue la luz, terminamos las velas, pero Vladi no se salva, no se preocupe. Así que, no sé si entendés, pero muchas veces buscar las promesas es como buscar un tesoro y cuando lo encontrás, te lo agarrás para vos. Cuarto, pedir ayuda específica a Dios cuando orás. Nehemias 1.11. Ahora, esta es fantástica y con esto cierro. Oh, Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy, ¿sí? Escucha bien lo que va a pedir Nehemias. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En estos días, yo era copero del Rey. Nehemias tiene un horario, un plan específico. Le dijo, no empezó. Viste, muchas veces yo le digo a la gente, ¿oraste? Sí. ¿Y qué le dijiste a Dios? Dios, ayúdame. Buenísimo. ¿Y qué más? Nada. Ayúdame. ¿Y qué más? No, nada más. Ayúdame. ¿Y te imaginás a Dios en el cielo? Ayúdame. ¿En qué? Ayúdame. ¿En qué? Ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. ¿Te imaginás? No, vino un ciego, un ciego, ¿está bien? Jesús es el Hijo de Dios, ¿está bien? Ciego. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ok, Dios, perdón. Si vos sos Dios, creo que tendrías que entender, ¿no? Ok. Eh, 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 eh. ¿Te imaginás? En serio. Así Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Porque quería que el tipo usara fe. Entonces, quería que él dijera, quiero que me sane la vista. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, quiero. Pero Dios quiere que seas específico. Dios le dijo, Dios, hoy me encuentro con Artajerges. Voy a ponerle una cara de burro hasta el piso. Sabés muy bien que si el tipo está cruzado, me manda a la guillotina y me cortan la cabeza hoy mismo. ¿Sí o no? Así que te pido que en el momento que le ponga el termidor adelante, ¿no? Y le ponga la cara de mula. Tú corras el corazón de él a mi favor para que no me corte el cogote. Y en cuanto me diga, ¿qué te pasa, chiquito? ¿Querés que te ayude? Él dijo, sí, quiero que me des esto, quiero que me des lo otro, quiero que me des esto. Pa, 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 pa. Hola. Fue específico. Ayudame. No, Dios, no te va a ayudar. Tenés que decirle, Dios, quiero un corazón nuevo. ¿Sí o no? Le dije, quiero una esposa nueva. Yo creo que mi esposa era, Señor, dame un esposo nuevo. Cambiá su cabeza. Ayudá, Señor, a este. Hacé lo otro. Hacé esto. Hacé acá. Bueno, pedíselo específicamente. Yo le digo a las personas muchas veces, ridículo. Vienen, pastor, estoy triste. Nadie me llama. Nadie me quiere. Viste, empiezan, ¿no? Con la pavada, ¿no? Entonces le digo, ok, ¿le pediste a Dios amigos? No. Entonces, le digo, ¿vos nunca le oraste a Dios por tener amigos de verdad? No. Entonces, ¿qué querés? Juntate con toda la gilada que te juntás. ¿Cuándo me sigue? ¿Nunca le pediste a Dios amigos de verdad? Yo sí le pedí a Dios amigos de verdad. ¿Cuándo me sigue? ¿Qué necesitas en tu vida? Necesitas ser específico, como fue Nehemias. Ah, pastor, yo no sabía todo eso. Bueno, ¿lo repasamos? ¿Querés la lección práctica de hoy para llevarte a la casa? Número uno. Cuando vas a reconstruir, lo primero que haces, ¿qué es? Ahora me dicen. ¿Qué era? Orar, ¿no? Muy bien. Luto. Primero, antes que el luto, te sentás y lloras. Primero. Entonces, lo primero que haces es luto. En otras palabras, dejás que tu dolor salga y que Dios va a empezar a ver a Dios en el medio de tu dolor. ¿Está bien? Uno. Dos. Empezás a ayunar. ¿Qué es? Empezás a centrar tu mente en Dios. No es no comer. Tres. Empezás a orar y ahí empezás. Primero, el Dios de los cielos. Segundo. ¿Quién soy yo? Tercero. ¿Qué era? Ya me olvidé. Las promesas. Y cuarto. Ser específico. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver esta semana qué pasa en tu corazón si empezás a usar el plan de Dios que está en Nehemiah. Yo te digo lo que va a pasar. Vas a empezar la reconstrucción. Por eso Nehemiah 2.20 dice, y entonces nosotros decidimos empezar a reconstruir. Porque antes de hacer eso, Nehemiah ya había orado, había hecho el luto, había buscado a Dios, había sido específico y empezó a reconstruir. ¿Querés reconstruir? Así se empieza. Inclina tu rostro, cerra tus ojos.